Ana Miqueo, Quique Villanueva, el opinador en radio. ¿Cómo estás, mi Quique? Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen inicio de semana a todos los que nos están escuchando. Y hoy quiero empezar el comentario con una anécdota. Por allá de los noventas, cuando tú ibas a la oficina de un directivo de una de las refresqueras más famosas, de hecho, de la refresquera más famosa del mundo, pero aquí en México, te encontrabas que en la parte de atrás de su escritorio tenía una botella de refresco de naranja, de ese famoso refresco de naranja, pero rellena del elixir de coca. Resulta que la tenía ahí porque decía que esa botella había pasado al menos 10 revisiones antes de que hubiera sido descubierta. Imagínate, una botella, pues obviamente la del producto original era curvilínea, la del refresco de naranja era totalmente recta. Entonces, en ese tiempo las botellas eran de cristal y tenían que pasar por una revisión visual, después una vez ya en la cadena de producción pasaban por otra revisión para evitar que estuvieran rotas, luego tenían la revisión de lavado, después de la de llenado, y resulta que esta botella fue descubierta ya en la caja y justo cuando estaba a punto de subirse a los camiones para repartirse. Obviamente, pues si esa botella hubiera salido al mercado, primero se hubiera convertido de colección, hubiera costado bastante dinero y también hubiera sido un punto en contra para la marca. Lo que este director decía, que la tenía en su escritorio, y bueno, en su librero, y le gustaba estarla viendo constantemente porque dice que nunca debes de subestimar los errores que puede cometer un número de personas y que si tú subestimas eso o das por sentado que una persona ya hizo su chamba, puedes tener resultados catastróficos. ¿A qué traigo a colación esto? Bueno, pues porque la semana pasada tuvimos un debate muy interesante. El abogado Miguel Carbonell en su Twitter denunció la iniciativa que había presentado la diputada Lorena Valles sobre una iniciativa para modificar el artículo 29 que tiene que ver con las garantías individuales y de derechos que tenemos los mexicanos, así como el artículo 64. Esto decía el abogado que si no se tenía cuidado iba a dar pie a la apertura de una dictadura por parte del Ejecutivo. Entonces, por fortuna, ellos se enfrascaron en un debate, en un debate de ideas en donde la misma diputada dijo, ¿sabes qué? Estuvo muy bueno sus argumentos. Me hizo ver que la redacción de la propuesta que yo había mandado estaba incorrecta. Y es más, ella declara, la redacción con la que fue presentada no resultaba viable para alcanzar la finalidad del espíritu con el que fue concebida. Y obviamente esto evitó que en caso de emergencia, como en una pandemia, un pequeño comité integrado por la Junta de Coordinación Política del Senado y diputados pudieran suspender nuestros derechos fundamentales y además le otorguen al presidente poder absoluto para poder decidir qué sí y qué no podríamos hacer a su criterio. Lo platicábamos en la mañana, Paco, y me comentabas que era muy complicado que una iniciativa de estas se pudiera presentar y no solo eso, se pudiera aprobar. Sí, que pasara, porque tienes a fuerza que tener una mayoría calificada en el Senado que no lo tiene Morena, ¿no? Exactamente. Sin embargo, me gustó mucho la poderlo ligar con la anécdota al refresco porque es que qué bueno que esta democracia esté trabajando y esté funcionando y desde distintos puntos de la iniciativa privada no se pierda lo que están haciendo las iniciativas en el Congreso para dar una revisada y que se caiga en un debate y no hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas que al futuro nos pudiera afectar. Sí, la verdad es que en cualquier democracia del mundo este tipo de cuestiones, darles poderes extraordinarios al presidente, tiene que pasar siempre por el Congreso. O sea, tiene que haber una decisión del Congreso para que el presidente los pueda tener, porque es una cosa muy delicada, porque es finalmente restringir las garantías individuales de los ciudadanos, o sea, es el caso más extremo que puede haber en un país y tiene que ver, pues bueno, con amenazas muy graves a la seguridad nacional, una invasión, una guerra, etcétera, ¿no? Y que desafortunadamente la historia y otros países nos han dejado ver que esto podría llegar a ser posible cuando no se tiene cuidado o cuando se bota al calor de una ideología o al calor de quedar bien con alguien. Así es. Mario Delgado dice que justamente todos los diputados tienen la libertad de presentar las iniciativas que quieren y esto no significa que incluso lleguen al pleno, porque también, bueno, vimos también la semana pasada una ley que buscaba modificar la ley del ahorro para el fondo para el retiro para tratar de que se fuera a una institución del Estado, que también, bueno, obviamente incluso hasta el mismo coordinador dijo, sabes que esto ni siquiera iba a llegar. Pero bueno, justamente como decían antes en el fútbol llanero, ¿no? Hay personas que le pegan a todas a la portería para ver si alguna se mete a gol. Yo sé, y es parte de lo que hacen, ¿no? Pero como tú bien dices, a mí lo que me... Este, perdón el término que voy a utilizar, pero este nalgaprontismo oficial que tenemos, de verdad, de que quieren todo quedar bien con el presidente, ni le preguntan, pero todo es para quedar bien con el presidente, a mí me parece que le hace un daño terrible al país. Estamos regresando a aquellas épocas cuando el presidente decía, ¿verdad que los cocodrilos vuelan? Y no faltaba el diputado que decía, mire, ralito, 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 pero sí se elevan. Sí, sí, qué horas son las que usted diga, ¿no? Exactamente. Entonces sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque bueno, el artículo 29 no se puede tomar a la ligera. Es correcto. Gracias, mi querido Quique. A ti, Paco, que estés muy bien. Buena tarde. Igualmente.